Esta le dice en el monigote, dice así. El tonto aquel que convertiste en el payaso de tu barrio y que donaste con unos cachos. En este caso desde tu monigote ya no. ¡Duro! No pienso seguir. ¡Duro! Porque es que te cuento que ya esto se acabó. ¡Qué dolor! Y qué dolor que está tan mal y tan bonita. Pienso que llegaste al cielo pero infierno es tu amor. Y qué dolor, qué dolor porque creí en tu mentira. En todo lo lindo que me prometía. Pero solo fui tu único ser. Oye, Alex y Valerio, Ney Durán. Estamos activos, Ney Durán, un saludo especial. Dios te bendiga, Alex y Valerio. Y aquí está Ale Ruy y Blas. ¿Cómo dices? Venga pa' que cante. No pienso seguir soportándome sus humillaciones. Y por culpa de tus errores. A ver, está el mundo arriba, la mano arriba, la mano arriba. ¡Qué dolor! ¡Duro! ¡Qué dolor que está tan mal y tan bonita. Los escucho. ¿Dónde está Pilón? ¡Soplamiento! 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 ¡Soplamiento!